¡Suma ya! Y Zoom ha caído un 8,76%. Vemos ahora Coca-Cola 3,93%, Amazon 5,32%, Apple 4,84%, Microsoft 2,95%. En general, como decimos, caídas que se producen minutos después de la apertura de la bolsa de Nueva York. Tesla, las acciones cayeron un 10,16%, Toyota 2,69%. Como decíamos, se esperaba que la bolsa de valores de Nueva York sufriera una especie de boomerang tras lo sucedido este lunes en bolsas europeas y asiáticas. Se produjo un paro técnico de 15 minutos. Vamos a ir ahora con Carlos Asilis, el exjefe de inversiones y analista económico de Glovista Investment. Se encuentra en Miami, vía telefónica. Muy buenos días, Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Si, como decíamos, era de esperar la caída de la bolsa de valores de Nueva York, como había sucedido en Europa y en los mercados asiáticos. Sí, buenos días, Ana María. ¿Qué tal? Efectivamente, como comentas, hemos visto un desplome importante en las bolsas desde la noche y tarde y se extiende hoy en la jornada americana, en parte propulsada por dos dinámicas. En primer orden, el anuncio este sábado pasado por parte de Arabia Saudí de un aumento significativo en su nivel de producción del crudo, lo cual obviamente ha propulsado un colapso de cerca de un 25% en el precio del crudo. Y esa medida por parte de Arabia Saudí es en respuesta a la ausencia de falta de apoyo por parte de Rusia en llegar a un acuerdo en recortar producción. Esto obviamente es importante para los mercados globales porque mucha emisión de deuda corporativa en el sector energético, en el sector corporativo, está impactado por el precio del crudo. La segunda dinámica que está impactando los mercados esta mañana es obviamente el anuncio este fin de semana por parte de Italia de una cuarentena de una parte importante de su geografía nacional, lo cual obviamente genera o suscita preocupación de que lo mismo ocurriría en otros países de Europa y demás. Entonces, yo diría que el mercado está atravesando por una caída que es excesiva en cuanto no viene acompañada con la realidad de la economía mundial, sino más bien es una respuesta a este nivel de incertidumbre elevado que vemos. Hablábamos anteriormente con José Luis de Aro desde la Bolsa de Valores cuando tuvo comienzo la apertura y vemos que se produjo un paro técnico de 15 minutos. ¿En cuántas ocasiones se ha producido este paro? ¿Hay precedentes históricos de lo que está sucediendo? ¿Y cuáles son las similitudes también con esos otros casos? Por ejemplo, la crisis del 2008, me imagino que también pasó algo sucedido cuando los ataques del 11 de septiembre aquí en Estados Unidos. Sí, absolutamente. Es decir, el número preciso no te lo puedo compartir porque no lo tengo frente a mí, pero evidentemente en instancias como la del 11 de septiembre, instancias como la del periodo de la gran crisis financiera del 2007-2009, son periodos parecidos a lo que hemos visto esta noche pasada. Y son periodos básicamente, estas disrupciones en la comercialización de las bolsas como de Estados Unidos obedecen a un protocolo por parte de estas bolsas de comercialización a fin de buscar cierto tipo de equilibrio en el movimiento de compra y venta de títulos. Esto obviamente refleja un nivel de temor excesivo. Por ejemplo, si vemos indicadores de temor, como los indicadores de volatilidad, como el índice VIX para la bolsa de valores, ¿no?, de accionaria de Estados Unidos, estamos viendo al día de hoy, Ana María, niveles muy parecidos, incluso superiores en algunos, para algunas jornadas, de lo que vimos en el 2008-2009. O sea que hay mucho temor. Y de nuevo, regreso a lo dicho en cuanto a que este nivel de temor es más un temor a la incertidumbre de cómo el virus particularmente va a golpear a la economía mundial y cómo el virus va a golpear a las diferentes sociedades. Y lo que hemos visto en países como Corea del Sur y en China, excluyendo la provincia donde se originó el virus, es que la tasa de fatalidad, por lo que hemos visto hasta ahora, se aproxima más bien al 0,8% y no al 3 o al 2% que muchos han estado teniendo. O sea que me parece que esto es más bien, obviamente, el temor a cómo las medidas por parte de los gobiernos de cerrar por un tiempo, ¿no?, a sectores como el sector de ocio, sector casinos, cines, centros comerciales, transporte, aerolíneas, puede irrumpir en estos sectores y obviamente golpearía a la tasa de empleo en estos sectores. Yo creo que lo que esto, lo que vamos a ver en las próximas semanas, Ana María, lo que mi vaticinio es que veremos programas parecidos a lo que vimos en el año 2009 cuando los gobiernos, incluido el norteamericano, anunció programas como el TARP, programas de rescate, en ese momento, en su día, fue al sector financiero, en esta ocasión será al sector real de la economía, a estas industrias que acabo de mencionar, que obviamente necesitan de apoyo de líneas de crédito y apoyo en transferencias, que hemos visto ya algo parecido en Hong Kong, donde se ha dedicado el 4,5% del PIB, asistir a este tipo de negocios, empresas pequeñas y medianas, y mi pronóstico es que lo mismo vamos a ver acá en Estados Unidos. El mercado financiero, los mercados, una vez vean ese tipo de respuestas, se van a tranquilizar. Es una cuestión de tiempo. Esa es mi lectura y obviamente el susto este del fin de semana de Arabia Saudí, que golpea al mercado petrolero y obviamente este anuncio de Italia, de la cuarentena, al igual que pasó en enero con el mercado chino, que le asustó a China y luego se ha recuperado, lo mismo veremos acá en Europa y Estados Unidos. Es mi expectativa. Ahora, esta guerra de precios que usted mencionaba entre Rusia y Arabia Saudí, que era algo totalmente inesperado. ¿Qué significa para el consumidor, para nosotros los consumidores? Y también, ¿qué efecto tienen los mercados? Sí, para el consumidor es muy buena noticia. Para el consumidor mundial es una muy buena noticia y para la economía mundial a mediano plazo es muy buena noticia. ¿Por qué? Porque el consumidor obviamente se ve beneficiado, el consumidor promedio no exporta y no vende petróleo, sino que más bien consume energía. O sea que, en cuanto a eso, es una noticia positiva. La segunda razón por la cual es una noticia positiva para la economía mundial en su totalidad es que la tasa de ahorro del consumidor es muy inferior a la tasa de ahorro de aquellos que son golpeados por un colapso en el precio del petróleo. Es decir, ¿quiénes son perjudicados por el colapso en el precio del petróleo? Son emisores de deuda, empresas petroleras y ligadas al sector energético e inversionistas que tienen títulos de bonos y acciones en este tipo de sector que obviamente ven sus inversiones, valor de sus inversiones golpeado. Esas personas y esas empresas, su tasa de ahorro es muy por debajo de la tasa de ahorro del consumidor promedio del mundo. Es por eso que cuando uno hace el análisis a nivel económico mundial en respuesta a tu pregunta, Ana María, el efecto neto es muy claro y es positivo. Lo que pasa es que en el corto plazo crea este trauma en algunos sectores del mercado financiero que es lo que estamos viendo hoy. Usted ha mencionado varias veces durante esta conversación la palabra volatilidad. ¿La volatilidad llegó para quedarse o usted es optimista de que esto se va a superar en un par de meses? No, la volatilidad ha llegado a niveles parecidos del 2015, 2011 y cerca del 2009. La historia nos demuestra que la volatilidad no es sostenible a estos niveles. La volatilidad va a bajar. Es mi expectativa y siento un alto grado de convicción de que eso se va a dar. Mi expectativa sería que el mercado está haciendo lo que en inglés, en el argot de trading, de inversiones, se llama marking time, marcando tiempo. El mercado está tomando su tiempo digiriendo las reacciones por parte del país, de gobierno, de países importantes como Estados Unidos, Alemania y demás, de cómo están reaccionando a esta dinámica en el sector energético, pero más bien en el sector del, bueno, con el tema del virus. Y al igual que vimos en el 2008-2009, una vez estos gobiernos actuaron con contundencia, con, por ejemplo, como hice referencia anteriormente al programa TARP, de rescate del sector bancario, que sucedió en el 2008-2009, lo mismo va a suceder, es mi pronóstico, en esta ocasión, con estos sectores que mencioné, ocio, transporte y demás, y una vez se dé este tipo de acción, la volatilidad va a caer significativamente. Ahora la pregunta es, ¿y los mercados se van a recuperar? La pregunta, obviamente, del millón, como se dice, es, ¿en qué plazo el gobierno norteamericano va a presentar ese tipo de programa? Eso lo sabe el gobierno, no lo sé yo. Pero la historia nos demuestra que es un tema de, a lo sumo, semanas, quizás puede ser días, pero no es de meses. O sea, que esta situación de alta volatilidad, Ana María, no es sostenible más allá de un mes o dos meses. Así que usted no cree que el impacto, sobre todo del coronavirus, en la economía vaya a ser sustancialmente superior a lo que esperan los analistas? Yo, bueno, yo sí entiendo que el segundo trimestre de este año, es decir, el que empieza ahora en abril, de abril a junio, va a ser uno de los peores trimestres desde los años 80. Es decir, veremos lo que clasificaría como una contracción de la economía mundial. No en términos absolutos, pero sí calificaría como una contracción, unos periodos de debilidad económica a nivel mundial de los mayores en los últimos 30, 40 años. O sea, que yo sí espero debilidad en los próximos tres meses, pero entiendo que veremos una respuesta de los gobiernos, Ministerio de Hacienda, Banco Central, en apoyo de las economías, con lo cual en el tercer trimestre de este año, que empieza en julio, empezaremos a ver una importante recuperación, gracias al apoyo de los gobiernos, pero también gracias a que el nivel de temor que existe en el mundo al día de hoy, como el virus, que es excesivo, es un tema de pánico, y vivimos en la era del social media, ¿no?, donde todo el mundo sabe, de todo el mundo, y esto, en mi opinión, lleva a una sobre reacción del comportamiento de los seres humanos y los mercados, que es un organismo humano. Para el tercer trimestre, una vez todo el mundo entienda y vea que la tasa de mortalidad no es un 3%, mucho más próximo a lo que estamos viendo en Corea y en China, fuera de un jando, 0,8%, y que verdaderamente una gran cantidad de población básicamente sobrelleva a esta condición, y la economía se comienza a recuperar. Esa es mi expectativa. Aquí el gran riesgo, Ana María, es que los gobiernos cometan un error y se excedan, ¿no?, se sobrelleven las restricciones a la economía en su funcionamiento o para actividad normal, porque los gobiernos, al igual que un policía de tráfico, es decir, está controlando el flujo de actividad económica. Si el gobierno dice que los cruceros no pueden operar, o que las aerolíneas no pueden operar, o que los centros comerciales no pueden operar, eso golpea la economía. Es decir, hasta tanto los gobiernos decidan llevar y validar una normalización de la actividad económica, también eso es un tema importante. O sea, que esos son temas que estamos monitoreando, pero, de nuevo, la referencia central con la cual estamos trabajando es una donde el segundo trimestre será muy difícil para la economía mundial, una contracción, pero para el tercer trimestre quedará claro que veremos una recuperación, y al cuarto trimestre una normalidad. Esa sería mi pronóstico central. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Carlos Asilis, jefe de inversiones y análisis económico de Glovista Investments, vía telefónica desde Miami. Gracias por ayudarnos a entender lo que está sucediendo hoy, este lunes, no solo aquí en la Bolsa de Valores de Nueva York, sino a nivel global, en otras economías del mundo. Vemos que el Dow Jones sigue bajando después de esa parada técnica que sufrió durante 15 minutos la Bolsa de Valores de Nueva York, una vez que alcanzó una caída del 7%. Vamos a estar monitoreando lo que sucede hoy en Nueva York. Volvemos con nuestra programación. Les saludo a Ana María Alvango Romero.